Y le ha llegado el turno al rock en este programa porque siempre hay un lugar para el rock, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Me gustó ese cierre con Sandro, ¿no? Durísimo. Me gusta que Sandro introduce el rock. Sí, por supuesto, como corresponde. Amigos, quería contarles que este fin de semana se va a desarrollar aquí en la ciudad de Buenos Aires el Futurock. Futurock. Sábado 15 y domingo 16 al costadito del Museo de Bellas Artes. Ubicado donde está el Museo de Bellas Artes. Perfecto. Bueno, al lado, como yendo hacia el lado de la rosa metálica, ahí va a estar el Futurock. Lo que estamos viendo es Masacre, que es una de las bandas que va a estar participando. Va a ser desde las 16 horas en la Plaza Justo José de Urquiza, ahí en el Libertador y Agote. Masacre, Onda Vaga, bandas de turistas, Utopians, Dancing Moon, Morbo y Mambo, Los Espíritus, son algunas de las bandas que van a estar tocando. No solo hay eso, sino que también, muy interesante, me parece, Clínicas Musicales de Aramberri y Venegas, fundamentalistas, banda del Indio Solari. También va a estar Santiago Vázquez, el director, creador de La Bomba de Tiempo. Y dos cosas que quiero destacar. La muestra de Martín Bonetto, que va a estar aquí en la televisión, en el hall de la televisión pública. Y la entrevista exclusiva que va a hacer Gillespie, junto con David Levon. Me parece un muy lindo momento para los que quieran. Un detalle muy importante, para presenciar tanto las clínicas que les recomendé recién, como la nota de Gillespie con Levon, tienen que enviar entradas, enviar un mail, pidiendo las entradas a este mail que va a aparecer ahora en el graph de la nota, que es contacto arroba nacionalrock.com o bien enviar un mensaje privado al facebook.com barra nacionalrock. Esos son los contactos para pedir solamente entradas para las clínicas o para la entrevista. Ya saben, el sábado va a estar Masacre, Utopians, va a estar el show de stand-up también de Malena Pichot, junto con Charo López y Julián Lucero. Y también el domingo va a estar Onda Vaga, Dancing Mood y va a haber show de stand-up también en el Museo de Bellas Artes. Todo gratis. Todo gratis, obviamente. Nacional y popular. Muy lindo. Bueno, nos vamos al corte. Cuando volvemos tenemos un rato más de resumen de noticias para ustedes y Maxi Martínez nos va a presentar el libro de Palo Pandoso, por ejemplo. No se vayan, ya venimos. Gracias por ver el video.